El día dentro está toda la magia, toda la magia, todos los aparatos que nos hacen a nosotros y con toda la confianza sonora y difícil. Soy las aventuras de Dr. Tangon, de Dr. Tangon, las aventuras soy yo, Dr. Tangon. El mejor, ahorita del niño, es el que toca un palo donde la canción necesita un palo. Y es el que toca mil cuando la canción necesita mil. El mejor, ahorita del niño, es el que toca un palo. Bienvenidos a Dr. Tangon. Primera razón para jugar con Dr. Tangon. ¡There you go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!